Buenos días, pichuchis. Nos hemos despertado muy temprano. Bueno, esto ya es tarde. A las siete y media Marco y yo ya estábamos abajo. Y se acaba de despertar la princesa. Así, como te has puesto el otro. Muy bien. Ella ya viene a vestirse con cosas nuevas. Ha estado ayer todo el día vestida con un vestido de unicornio. Bueno, yo ya he puesto, no sé si se aprecia, pero hay menos ropa. Ya he puesto una lavadora a las siete y media de la mañana. Estará a punto de terminar. Si es que te quedan fenomenal, ¿a que sí? Sí. Y nada, yo estaba limpiando un poquito. Ahí el mueble de los niños otra vez. El que es el vestido. ¿El qué? El vestido de mini. ¿Cuál vestido quieres? El vestido de mini. ¿Y cuál es el de mini? Búscalo. Este es un abrillito. ¿Dónde está? No lo sé. Y Marco sigue con su creación aquí. ¿Verdad, Marqui? ¿Qué estás haciendo, mi amor? Un Nintendo. Un Nintendo está haciendo Marco. O sea, se están creando todas las partidas de Nintendo. Me voy a subir, ¿vale? ¿Pasa tú por tu vestido? Al final voy a subir yo también porque se me había olvidado, bueno, esto todavía lo dejo aquí. Se me había olvidado bajar las fundas de los libros de Marco, que los quiero ir a forrar. Bueno, forrar. Yo es que tengo los mismos foros del año pasado. Yo se los quité a los libros porque están más o menos bien. Les paso una toallita y los voy a forrar. Porque además tienen la etiqueta con su nombre y tal. Lo quiero poner. Toma, cógete algo de aquí. O de aquí. Mira, estos son de matemáticas. A mí es que estas cosas me gustan tanto. Los cuadernillos estos. Para hacer... Buah, es que me apasionan. No os podéis imaginar. Estos de matemáticas me apasionan. Luego tengo uno de ciencia. Bueno, de sociales, sí. Esto es otro cuadernillo. Para hacer en casa cosas. De inglés. Bueno, no creo que os interese esto. ¿Por qué no me escribo en pijama? ¿Lo pone? Te lo pongo por encima, cariño, porque hace frío. ¿Vale? Ven. Ven que mami te lo pone. Vas a estar igual de preciosa. Y lo mismo le escribo a Encarni porque habíamos quedado ayer. A ver si desayunamos. Ven. Con todos. Porque ayer, ya os conté, desayunamos. Desayunamos en un sitio así súper chulo. Ayer, aquí cerca de casa. Y se come súper bien y barato. A ver, mete la cabecita. ¿Por qué los pantalones no? Sí, los pantalones sí. Hace mucho frío. Venga, mete la mano. Y la otra. Allí. A ver. Uno por aquí, uno por aquí. Esta es preciosa. Esto lo he dejado más arriba, así. ¡Wow! La princesa dormida. Bueno, pues eso. Me voy arriba por mis fundas. Que ya que Sofía se ha despertado. Que mi problema era que no se despierte Sofía. Pero bueno. No te preocupes. Ya tengo los libros forraditos. Qué bonitos. Las mismas fundas del año pasado. Perfecto. Que tenía la pegatina esta. Y así la aprovecho. Ya está. Y ya se los voy a meter en la mochila. Que se los tiene que llevar. El lunes. Al final nos vamos a desayunar con Encarni. Porque dicen que no están despiertos todos. Nosotros ya llevamos una hora despiertos. Así que nos morimos de ambaré. 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 Señor cocinero, ¿qué vas a cocinar? Que rico, yo te me muero de hambre. Que no huevito. Yo quiero mucho. A ti es perfecto. Y mira todo esto lo que he quedado de anoche. Solo tres. Yo me los quiero llevar para mañana para el curro, Yubi. ¿Qué va a quedar? Es que blanditos que están. Que ricos. Qué rico, rico, rico. 8.45. Y a esta le queda 20 minutos. Para tender. Mira lo que hace. Se está vistiendo con más ropa. Toma ya, Sofía. Te has puesto tú sola la cremallera. Muy bien. Enséñale papi este abriguito, cómo mola. Es un cortaviento, es con peluchito por dentro. Me encanta. Ya, mami. Casi se me olvida el botón de menos, más y el de casa. Ah, claro. Oye, en qué trabajazo, Marco. ¡Wow! No, 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 no. Hola, ya, 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 ya. Que se está listo, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 A ver si me da tiempo Detenderla antes de irme a trabajar Vamos a ver estos nenes que hacen Buenos días He pensado que están dormidos He jugado de la mañana Hasta las una de la noche Hasta la una de la noche Hasta la tarde Gracias por ver el video ¿Quieres? ¿Sí? Que hoy no hay psicomotricidad A lo mejor ponemos un vestidito ¿Sí? Sí La zombie Qué guapo vas Marco Con ese pijama Estás guapísimo Parece un abuelo No, un abuelo no Es muy modernito este pijama Ay, tu pie mi niña Perdona Venga Vámonos abajo Vasos Vasos ¿Me ayudas Sofía a hacer el desayuno? ¿Qué sí Sofía? Claro ¿Quieren huevito y bacon? Yo me alegro mucho ¿Quiero bacon? ¿Sí? ¿Has dicho huevito con bacon, no? No ¿Y qué has dicho? Ah, has dicho colacao y huevo Vale Marco quiere bacon y huevo Y yo también quiero Bueno, es panceta Pero un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito también, ¿verdad? Aunque sea una Claro Pero una pequeña ¿Una pequeña? Sí Vale La corte Ya ¿Ya está listo el colacao? Sí Vamos a cambiar esto Por esto Es que mis sartenes Solo Fríe en el medio ¿Dónde vas? Ya Esa fue con Muy bien ¡Bien! ¡Ay! Ya está ¡Ay, ay, ay, ay! Se va por otro lado el otro Perfecto Muy bien, Sofía Esto vamos a ponerlo aquí Y vamos a poner unas aceitunas también ¿Quema mucho? Pues espérate un poquito, mami Sofía lo cojo así Porque ayer Marco me dijo que le gusta menos hecho Es que con la cámara en la mano No tiene que calentarlo, vaya Por Dios Bueno, ahora nos criamos Tú tranquila No pasa nada Espera un minuto ¿Con qué revuelvo yo esto? Muchos, pero te dime me voy a comer yo uno Ay, quema Cuatro, creo que solo Quema, mami Cinco ¿Quema todavía? Sí Vale, no pasa nada Ahora lo enfrio Déjame un momento Tener los huevitos ¿Vale? ¿Vale? Vale, pero aquí no está Nos quejamos un poquito menos Porque es que no está frío, mami Pues no, pasa nada Lo hemos calentado demasiado Ahora hay que esperar que se enfríe Pero no quejarse tanto, ¿vale? ¿Qué crees que ganas si te quejas? He esperado tanto Y fue un día larguísimo Quema muchísimo Sí, tienes toda razón Le ponemos leche fría Y así bebemos todo desde aquí ¿Te has quemado la lengua o algo? Sí Yo también me he quemado, ¿eh? Tienes razón Se ha bebé un puñazo así Que le vas a explotar ¿A que no quema? No quema Me ha quemado la lengua antes Me ha quemado la lengua antes Vaya Yo quiero un baconcito ¿Cuál me das? ¿Este? Sí Porque es crujiente Y a mí no me ha gustado Y a lo sé que te gustaba un poco menos hecho Qué rico, Sofía Está caído Cógelo Ya estoy de vuelta en casa, pichichis He entrado directamente a recoger el testimonio de los niños Que se ha quedado en el salón Todo tirado Se me olvidó hasta los señales a los niños Cuando se fueron al cole Es que voy con muchas prisas Son las 10 y 10 minutos a las 11 Tengo que estar ya Bueno, en la parada Que voy a recoger a una amiga Lo bueno es que ya estoy maquillada Me he maquillado antes de irme al gimnasio Porque me ha dado tiempo Y menos mal Porque si no Tengo una casa hoy Mirad Esa es mi cena de anoche Que cené a las 11 y media Porque llegué muy tarde a casa Ay madre, la lavadora La tengo que tender Esta es la más importante ahora mismo Pues así se va a quedar De verdad Y tengo un tendedero Que claro Empecé a poner la ropa esta Que me regalaron De De Encarni Y de la amiga de Encarni Y tengo que recoger esto Tengo que poner O sea, tengo que Recoger unas sábanas de arriba De la terraza Que están tendidas Bueno, bueno Bueno, bueno No he comido nada Tengo que hacerme algo para comer O para llevarme conmigo Bueno, para comer Más que nada Porque Hoy Poca pausa voy a tener Con tres horitas de trabajo Ya ves tú Que mucho trabajo hoy Pero Claro Son de 12 a 3 Que voy a tener Justo Hambre Bueno Voy a tender la ropa Y Me voy a hacer un sándwich O algo Bueno He desayunado bien He desayunado Huevo Con bacon Y habéis visto Con un poco de bebida de avena Bueno Yo no creo que no veis nada No, no veis nada Ni así tampoco Bueno, si así un poquito Estoy con los peques en el coche Aquí está Marquito Hola Marquito He llegado de trabajar Súper tarde Súper tarde Menos mal que hoy tenía en extraescolar He salido a las 3 de trabajar Y llegado a las 4 y media No hagas eso, por favor Hasta que no te lo tomes Tómatelo entero Y luego Porque si no vas a salpicar Había como 4 accidentes En la carretera He tardado una hora y media En llegar a casa Cosa que hago en 30 minutos Normalmente Ya terminé O sea, ha tardado un montonazo Durmamos En fin Mi plan era Ya sabéis, ¿no? Volver del trabajo Pasarme por el centro comercial Cambiarlo de Leo Y tal Pues imposible Por supuesto Porque tengo que venir a por los niños Pero bueno Se me ha acuerdo Que puedo venir con ellos Cosa que casi nunca hago Porque No me gusta ¿Tiene yogur? Sí No me gusta hacerlo con los niños Porque lo hago más lento No me concentro Se aburren No les gusta Sobre todo a Marco No les gusta salir de casa De compras Me refiero Así que bueno Pues no tengo más alternativa Porque esta noche trabajo otra vez Y llego mañana todavía más tarde Así que Imposible Voy con los niños El problema es que no tengo batería En el teléfono Me ha cargado un 7% Y tengo que pagar con el teléfono Madre mía Lo que no me pasa a mí Pichuchis Pero bueno Estas no son cosas Graves ¿Sabéis? Bueno, habéis terminado Los yogures ya los dos Que tenemos que tirarlos Chicos Y nos bajamos Ya nos vamos Espero terminar rápido ¿Por qué trabajo esta noche? ¿Por qué tengo que tender Una lavadora? ¿Por qué tengo que hacer Escena, ducha Y estas cosas Vámonos Ya voy a romper La cámara del todo Le doy tantos golpes Pichuchis Ya hemos llegado a casa Ha sido rápido Fácil Entre comillas No he encontrado el perfume Que quería mi hermana Comprarle a Leo Porque Bueno Lo encontré Pero era mucho más caro En tienda Se ve que en la tienda Se ve que en la tienda En la página online De Primor Hay ofertas Y en tiendano Entonces No lo compré Porque me pareció muy caro Y luego He cambiado Y luego he cambiado Los dos váceros Que le compré a Leo Pues uno quería devolverlo Y uno quería una talla más grande Así que le compré De la talla más grande Dos colores Y no os lo voy a enseñar Porque son pantalones normales Y luego le compré Un jersey Y el perfume Que me pidió El otro día Un jersey De Zara Uy Que es este de aquí Que no sé si es un verde Un verde Un verde Kaki Creo que es Yo creo que sí En cámara No se aprecia mucho Y con la luz Esta que me da Otra vez Este el techo Vale 25 95 Me pareció Muy bonito Es muy bonito De verdad O sea Y la tela Es así suavecita Es finito No es gordo El jersey Es muy bonito No tenía azul Si no lo hubiera comprado azul Pero casi mejor Porque todos los tienen azul Así que nada Esto es un verde kaki Para que le valga Pues con su pantalón beige Y esas cosas Porque se suele poner Los beige casi siempre Bueno y con los vaqueros También le vale Negro no suele usar Leo Y marrón tampoco O sea Es un poco difícil Comprarle ejercicio A Leo Pero bueno Y luego este es el perfume Que quería Que ya lo tuvo Se le acabó Y me dijo Que quiere el mismo Otra vez Porque le gustó mucho Este vale 19.95 Y es el Bogos Vibrant Lither Winter De Zara Que dice que le gusta mucho Y ya está Este es el regalo De 15 años Para Leonardo Y de parte de mi hermana Quería un perfume Que es agua de Gio Que es perfume No agua de toalete Valía en la página web 69 euros El de 100 mililitros Pero es que en tienda Valía 79 Y digo 80 euros Un perfume Ni de coña No digo Me niego Además No sé si sabíais Lo comenté alguna vez Cada vez que eran nuestros cumpleaños En plan el mío De mi hermana De Leo De mi cuñado Jami Siempre nos pasábamos Con regalos De ciento y algo De euros Que cada vez Uno Sobre todo mi hermana Y Leo Que son unos exagerados Pedían unas cosas De verdad Yo que decía Por favor Que no somos ricos Vamos a Dejar un poquito Porque además Nos hacemos regalos Entre nosotros Luego Son cinco niños Que tenemos Luego Es papá Noel Tanto aquí Como en su casa A veces eran reyes Que eso ya Lo hemos cortado El año pasado O sea Que mucho gasto El octubre El cumpleaños Es de la niña O sea Mucho gasto Así que cortamos Y dijimos Bueno Lo dijo yo Yo corté Y yo lo dije Como mucho 50 euros Es el presupuesto No se puede pasar Nadie Del presupuesto Y se acabó Chimpum Porque Esto es aquí De Venga Yo quiero No No se puede Así que nada Pichuchis Voy a tener una lavadora Que está por terminar Quiero Quiero Una Una peli ¿Cómo? ¿Quieres una peli? Vale Vale Venga Vamos a escoger Y Pichuchis No le he comprado A Leo Un pastelito No encuentra ningún pastelito No quiero comprar tampoco Una tarta grande Porque no va a celebrar Mañana su cumpleaños Y nosotros no comemos tarta Así que quería Cogerle una cosita Así como un mafis O algo Pues no he encontrado nada Entonces He pensado que puedo hacer Bueno Martes Mércoles Jueves Viernes Sábado Bueno La tarta no dura tanto tiempo Vamos a celebrar su cumpleaños El sábado Con mi hermana Aquí Y el domingo Vamos a ir a la casa de mi hermana Que es el cumpleaños de mi hermana Así que Iba a hacer yo Un pastel de zanahoria Porque Bueno Lo mismo lo hago Porque lo mismo Vienen los vecinos No estoy segura Mami Mira Como corro el buquillo Mira Yo mañana Martes Mami Mira Como corro el buquillo Yo mañana Si Yo mañana Voy a estar Reventada Porque trabajo De madrugia Entre las cuatro y media Esta noche Llego a las cuatro de la tarde Aquí Si No puedo tener madrugia otra vez Mira Si No voy a poder La verdad Pero bueno No se que hacer Pero tengo que hacerle algo a Leo Para que suple mañana una vela Y mañana Pues no No puedo comprar de ningún sitio Nada Porque llego muy tarde Hasta por los niños Por ahora que lo pienso No se por qué Bueno Si puedo hacer algo Porque hasta que viene Lo de trabajar mañana Entonces las cuatro Si que podría hacer algo Pues eso es lo que voy a hacer Ya está No El pintar labios No es para niñas ¿Vale? Hemos hablado de esto ya La peli La peli te la pongo ahora Voy a meter la ropa Y hacer la cena Voy a hacer unos burritos Espero tener aquí carne picada con chili No tengo No tengo Qué bien Ya lo tengo descongelado y todo Está donde las servilletas en la mesa Sofi No me digas que no tengo Y fue Leo ayer a hacer compra Qué buena tía Pues nada No sé qué voy a hacer Con la carne picada Bueno Puedo hacer burritos sin eso Pero Que además yo tengo frijolitos y todo Pero qué bellita Es que Es otro nivel con eso Ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer carne picada Y voy a hacer un arroz blanco Y vamos a mezclar Vamos a hacer un burrito Con carne picada y arroz Así Más saciosos Eso es lo que voy a hacer Y voy a hacer unas lentejas Porque hoy por ejemplo No he comido nada calentito Así que Estos tres días Que me quedan de madrugue Necesito comer algo calentito De cuchara Pues eso